¿Qué es la situación mundial de plagas en relación a cultivos transgénicos? ¿Qué es el estado de resistencia en Argentina y Brasil? ¿Los factores que condicionan la evolución de la resistencia? ¿Y cuáles son las integraciones de medidas de acción para el retraso de la evolución de la resistencia de insectos? Vamos a hablar principalmente de transgénicos y vamos a hacer quizás alguna referencia también a insecticidas. Esta es una revisión que hizo este autor con respecto a los casos, a los millones de hectáreas, en el mundo de cultivos transgénicos y los casos de resistencia reportados. Esta es una revisión del año 2017. Ella había hecho una revisión en el año 2013. En el año 2013 reportaba 5 casos de resistencia de insectos a cultivos transgénicos. 4 años después, él reporta alrededor de 16 casos. Ustedes ven que la evolución es prácticamente la misma. Entonces, esto ya da un indicio, digamos, de que la evolución de la resistencia guarda una relación con el aumento de la superficie. Y eso lo podemos leer como un aumento de la presión de selección. O sea, en la medida que hay más cultivos transgénicos o más eventos o algún evento en particular se siembre, esa es una presión de selección a favor de los casos de evolución. Mientras que, digamos, las medidas de mitigación no se tengan en cuenta. Estos son los casos los que están en rojo, los casos en el mundo. Y esto no quiere decir que no haya más casos, digamos, tanto en Argentina o en Sudamérica. Sino también guarda relación con la posibilidad de contar con las herramientas adecuadas para hacer estos trabajos específicos y en el cual reportarlo a través de una publicación científica. Ustedes ven que acá, para Sudamérica, hay reportes de dos casos de resistencia. Y en el momento que hace la revisión, en el año 2017, reportaba un solo caso para la Argentina. De todas formas, digamos, ahora hay un trabajo más. Pero si tuviéramos la posibilidad y las herramientas adecuadas, seguramente en la Argentina reportaríamos hasta tres o cuatro casos de resistencia de insectos transgénicos. De manera general, estos son los 16 casos de reportes de resistencia en el mundo. Estas son las toxinas involucradas. Es un caso de resistencia de un insecto a una toxina. Este es el país en el cual se reporta los años en los cuales el evento, digamos, fue liberado del mercado. Y los años transcurridos desde que se liberó el evento hasta que apareció el caso de resistencia. Como verán, en casi todos, o sea, en casi todos, salvo en algunos en los cuales no se conocía, el principio de alta dosis, que, digamos, después lo podemos explicar, pero el principio de alta dosis, o sea, la expresión de la toxina en cualquiera de los eventos, nunca se expresaba y, por lo tanto, esos casos de aparición de la resistencia ocurrieron. Uno de los casos más espectaculares, y va a ser un poco el desarrollo de la charla, que es el desarrollo de resistencia de cogollero a distintos eventos transgénicos, es el caso de la proteína CRI-1F, ahí dice Estados Unidos, pero esto fue en Puerto Rico, y cuatro años. A cuatro años de la liberación del evento se produjo el caso de resistencia. En Puerto Rico, uno de los agravantes, y eso después lo vamos a relacionar con nuestro ambiente, se dan hasta diez generaciones de cogolleros en el año. Y en Argentina, en función de la latitud, vamos a ver, digamos, cómo es ese desarrollo. Estas son las publicaciones en Brasil. Vamos a la primera. La primera, la evolución de la resistencia a la CRI-1F, o sea, los materiales que nosotros conocemos como HX, para cogollero. La segunda publicación es la resistencia a la proteína CRI-1AB, este era un material MG, a cogollero también. Si tuviéramos la posibilidad en la Argentina, seguramente también, o si se desarrollara el tema, seguramente también estaría el reporte, ¿no es cierto?, de la resistencia a la CRI-1AB para cogollero. ¿Cuáles son los reportes en la Argentina? El caso de resistencia de diatrea sacralis a dos eventos transgénicos, que ahora lo vamos a desarrollar, y el caso también de resistencia de la CRI-1F a cogollero, al igual que en Brasil. Por último, digamos, de las publicaciones que hay en la Argentina, esta es una mirada de cómo diferentes instituciones pueden aportar lo suyo para que una vez desarrollado la resistencia, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser las medidas de mitigación, y esto es el caso de San Luis. En esta publicación, lo que resume este cuadro es cómo fue la evolución de los eventos en esa zona, para el que no la conoce, es el norte de San Luis, en la zona de Quines, Candelaria, y hasta Villa Dolores, y cuáles fueron las evoluciones de los eventos a partir de los casos de evolución de la resistencia. El problema principal en esa zona, y lo que voy a hacer muy rápido en la explicación, era cogollero, inicialmente el problema. A partir de la aparición de los eventos HX, fue el evento ampliamente difundido en esa zona, y el resultado final, digamos, indicaba que ese evento HX, si bien funcionaba muy bien, digamos, para cogolleros esos primeros años, no era un evento de alta dosis para diatralia. Se desarrolló resistencia a diatralia, y posteriormente, cuando aparecieron los materiales triple pro, la publicación que dije anteriormente, relacionó, digamos, una resistencia cruzada entre materiales HX y triple pro, a una de las toxinas. Esto era lo que aparecía en San Luis. Ustedes ven que hoy, de nuevo, el problema vuelve a ser cogollero, a través de estas medidas que se tomaron, que fue el plan de mitigación, se bajó la población de manera sustancial de diatralia, no solamente en esa zona, sino a nivel país, digamos, las poblaciones de diatralia bajaron. Pero eso no quiere decir que la población todavía existente o remanente en esa zona de San Luis, no sea resistente. Bajó mucho la densidad poblacional, pero las diatralias que hemos colectado, tanto de maíz como de trigo, son resistentes. O sea, una vez colectadas, se ponen a criar y se vuelven a probar en los eventos. Entonces, las poblaciones siguen siendo resistentes. Lo que bajó es la densidad poblacional. Hoy el problema vuelve a ser cogollero. Entonces, esta secuencia, digamos, o estos eventos en sí que se están sembrando, principalmente apuntan al manejo de cogollero. Las siembras tempranas, algunas no utilizan eventos para cogollero, pero las tardías, prácticamente todas, contienen algún evento que tenga control para cogollero. Esta es una materia, para mí, de preocupación. No solamente en esa zona, sino a nivel país. Esto se tendría que reformular y tratar el refugio en bolsa y por qué para zonas en las cuales la incidencia de cogollero es importante, todavía se sigue sembrando. Como ven, estas son fotos de cogollero, tal cual ocurre en el norte del país, en esa zona, haciendo daño y barrenando, al igual que lo haría diatraea, cogollero en maíces. Vamos rápido. La problemática actual en la Argentina. Dos o tres generaciones para cogollero en el mismo cultivo en el norte. Aplicación de insecticidas de cero a cuatro, excepto de los cultivos VIP, de los eventos VIP. Hubo una evolución rápida en la resistencia y baja implementación de refugios. Si lo comparamos con Brasil, hay siete o ocho generaciones de la plaga, hay de tres a cinco aplicaciones en cultivos VIP, excepto en los VIP, igual que en Argentina. La evolución de la resistencia es rápida, moderada, baja implementación de refugios. Estamos en la misma situación que Brasil, ellos con el agravante que tienen más número de generaciones por año que nosotros en función de la latitud. En aquellos aspectos en los cuales nosotros podemos incidir y cuáles son aquellos aspectos que la plaga en sí nos condiciona, digamos, la evolución. Los aspectos biológicos hacen referencia a la ecología, al comportamiento, a la fisiología y a la genética del insecto. Y los controlables u operacionales hacen referencia a lo que nosotros podemos manejar, el insecticida empleado, o el evento en sí mismo, el área de aplicación, cuán difundido está ese insecticida o ese evento, a la tasa, esto hace más referencia a insecticidas, a la oportunidad de aplicación y el método de aplicación. En relación a los factores biológicos, vamos a describir una de las columnas y cuáles son los factores que influyen para que la evolución sea más rápida de la resistencia. Si el tamaño de la población es grande, si el potencial reproductivo es alto, o sea, la descendencia, digamos, por individuo es alto. Relacionen esto o comparando cobolleros, por ejemplo, con diatraea. La tasa de generación es lo que dije recién, el número de generaciones por año, que depende de la latitud, el tipo de reproducción, la sexual, por ejemplo, los casos de resistencia en el mundo, en los cuales la resistencia se desarrolla mucho más rápida, es la sexual, y la mayoría de los casos son muchos, los casos reportados, por ejemplo, son con pulgones. La dispersión, si la dispersión es mucha, cobolleros en relación a otras especies tienen una alta tasa de dispersión, esto es para malezas, bueno, el metabolismo de los plaguicidas, el número de sitios de acción y el rango de hospedantes. Prácticamente todas estas se corresponden con cobolleros. Vamos a Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la zona en la cual cobolleros se reproduce casi todo el año y en la cual a partir se dispersa cobolleros hacia el norte de Estados Unidos, llegando hasta Canadá. Es la península de Florida. Vamos a la Argentina. ¿Cómo posiblemente se dispersa cobolleros de norte hacia sur? ¿Cuáles pueden ser las vías? Esto hasta que no haya un trabajo un tanto más interdisciplinario, no interdisciplinario, digamos, de muchas instituciones en las cuales podamos desarrollar un trabajo de cuáles son los desplazamientos de cobolleros de norte hacia sur. Hoy, por ejemplo, los reportes de graves daños de cobolleros en Bolivia son muy intensos. Bolivia, digamos, como es un país en la cual no permite los transgénicos para maíz, tienen un problema importantísimo de cobolleros. Y esta sería la posible vía en la cual posiblemente se disperse de norte hacia sur. Esto lo tomé de Roberto Peralta. Las incidencias de cobolleros para fechas de siembras tempranas. Y esto es importante porque ahora lo vamos a relacionar con una revisión que hago, y para fechas de siembras tardías. ¿Cómo ven, cómo marca él cuál es la posibilidad de infestación en función de la zona para una fecha u otra? Y para un año en particular, o para Córdoba en sí y en particular, y para este año en particular en sí mismo, ¿cuál fue la incidencia de cobolleros según las zonas? Entonces, conocer cuáles son los factores limitantes para la supervivencia de pupas invernales y los procesos de migración de norte a sur, es fundamental para determinar a qué latitud los cultivos pueden ser afectados en siembras tempranas por generación local de insectos. Es importante el conocimiento de los componentes del historial de la plaga, tales como fecundidad, reproducción, hábito alimenticio, refugios y migración, debido a que influyen en el desarrollo de la resistencia. Conocer cuáles son los factores limitantes para la supervivencia de pupas invernales y los procesos de migración, es fundamental para detectar, bueno, esto es lo mismo, y es requisito contar con trabajos de captura de adultos y saber cuáles son los factores de mortalidad de pupas a nivel de suelo, temperaturas, controladores biológicos, etc. Esta es una pequeña revisión que hago de los trabajos, esto es para materiales no transgénicos, de las publicaciones que hay en la Argentina, y esta comparación la hago porque, por ejemplo, para Reconquista, independientemente del año, ellos tienen expresiones de cogollera ya desde estados tempranos, independientemente de la fecha de siembra. Ya para Rafaela, solamente los casos de reportes de daño en eventos, no solamente en eventos convencionales, sino transgénicos, es para fechas de siembras tardías. Distinto ya es el ambiente, o sea que acá está marcando, digamos, como un límite, en los cuales las poblaciones de cogollero tienen incidencia en fechas de siembras tempranas, y acá no tanto. Para Marcos Juárez, para diferentes años, solamente reporto incidencias importantes de cogollero para fechas de siembras tardías. Y miren para esta evaluación, por ejemplo, de septiembre, o esta de principios de noviembre, o fin de noviembre, para una fecha de siembra temprana, los porcentajes de daño en un evento no transgénico. El interrogante que surge es a las actitudes mayores saber discriminar si las infestaciones que ocurren son productos de procesos de migración o generación posinvernal, o ambos procesos. La bibliografía cita que cuando la temperatura a nivel de suelo durante un tiempo prolongado se encuentra en los 10 grados centígrados, constituye un factor de mortalidad importante, y por lo tanto puede disminuir de manera significativa a la generación de adultos posinvernales. En el mes de julio, en Marcos Juárez, se registraron temperaturas alrededor de 10 grados durante 20 días. O sea, esto me da a mí el argumento también para decir que no voy a tener poblaciones importantes de cogolleros posinvernal, no voy a tener infestaciones importantes en materiales de siembra temprana, y por lo tanto decidir qué material sembrar y no amontar este proceso de selección. Menos aún conocidos son los factores de mortalidad en el control biológico, en el que se destacan las hormigas y entomopatógenos a nivel de suelo. Bueno, vamos a factores genéticos que influyen en la evolución de la resistencia. Que haya genes de resistencia, la evolución es más alta, el número de mecanismos de resistencia cuando hay muchos mecanismos involucrados, la frecuencia del gen de resistencia, esto es muy importante, antes de liberar un evento al mercado, uno debiera saber cuál es la frecuencia en la cual ese insecto es resistente a ese evento, la capacidad de adaptación de estos individuos resistentes, la protección aportada por el gen de la resistencia, y se puede ver resistencia cruzada, digamos, entre distintos eventos transgénicos, tal cual fue el ejemplo que les dije de San Luis. Esta es la evolución de los eventos transgénicos liberados en la Argentina. Durante los primeros 10 años, todos los eventos eran de una sola toxina, eventos simples, y a partir del año 2010 y hasta la fecha, ustedes ven que en función de la toxina que tenía una compañía, iban involucrando sus toxinas, y en la medida en la cual hubo una evolución de la resistencia de cogolleros, se iban firmando convenios, o se firman convenios entre las compañías para incorporar a su germoplasma o alguna toxina en la cual tenga mejor control frente a la plaga que estamos hablando. Cuando uno inscribe un evento, por ejemplo, este es de un triple pro, este es el dosier de la información que tiene que ver con respecto a la expresión de las toxinas, por ejemplo, esta es la expresión de la CRI-1A105, de la CRI-2BB2, de paracoliópteros, y para la tolerancia a glifosato, en cada, digamos, una de las partes de la planta. O sea que, esto está diciendo que la expresión de las toxinas en la planta no es igual en los distintos órganos, y tampoco es igual a lo largo del ciclo del cultivo. Esta otra publicación lo que dice es que, independientemente de la toxina, dos plagas distintas, el nivel de tolerancia es totalmente distinto. Ostrinha es el barrenador del tallo en Estados Unidos, principal, como si fuera la diatrea nuestra, y es podoptera. Y para una misma toxina, y para una misma plaga, todas las toxinas, puede ser esta, o puede ser esta, para llegar, digamos, al mismo efecto de una DL50, las toxinas tienen diferente grado de toxicidad. Y por eso se combina una toxina con otra cuando se genera un evento. Estos autores, lo que midieron, era el grado de expresión de las toxinas en diferentes estados fenológicos, y porque ustedes creen, digamos, que midió en B9, B7, esto es en el medio de la hoja, tanto en B9, en el medio de la hoja en B7, y en la parte distal de la hoja. O sea que dentro de la hoja también hay diferencia en el grado de expresión de la toxina. La bibliografía un poco dice que el grado de expresión de las toxinas está en relación al contenido de clorofila. Y lo hacen estos dos estados fenológicos porque este trabajo es realizado en Mississippi. Mississippi es un estado un tanto más al norte que la Florida, en el cual yo se los comenté recién, y la expresión del daño, o sea las infestaciones que tienen de cogolleros, ocurren alrededor de este estado fenológico, B7, B9 en Mississippi, que no es un estado en el cual tengan infestaciones en estados iniciales. Y ven, el trabajo concluye, por un lado, esa es la primera parte. Y la segunda, que es sumamente interesante, es el tejido de la hoja. Y acá dice, blanco amarillento, esto es el cogollo, amarillo verdoso, un tanto más afuera del cogollo, y verde. La expresión en el cogollo de las toxinas es menor que en la parte de la hoja. Y eso, cogolleros lo aprovecha porque es un comportamiento que tiene, y que es uno de los factores que quizás influye para que el cogolleros tenga una evolución quizás mucho más rápida que otras plagas por este comportamiento y por esta expresión de la toxina dentro de la planta. Lo que midió acá es el peso, digamos, de las larvas en función de haberle dado de comer tejido del cogollo, tejido de la parte media de la planta, o tejido, digamos, bien verde en este estado fenológico. Vamos a los trabajos en la Argentina. Este es el primer trabajo que yo hice con respecto a comparar el grado de expresión, esto fue en el año 2014, de distintos eventos. Lo que yo hacía era un promedio del evento, o sea, muchos, digamos, materiales por evento. Cuando uno expresa un resultado, no todos los materiales que comparten el mismo evento tienen el mismo control y el mismo grado de expresión. Uno cuando pone un resultado es un promedio en sí mismo. Y esto ya indicaba, este era bajo una infestación artificial, indicaba que este evento en sí mismo en el año 2014 prácticamente tenía un comportamiento de no control. Paralelamente, casi en el mismo año, en Rafaela se desarrolló este trabajo comparando el mismo híbrido con la toxina MG o triple pro y en función de los niveles de infestación que tuvo, determinó diferencias de rendimiento de 1.500 kilos tanto en uno convencional con respecto a un MG y un MG con respecto a un triple pro para valores de infestación de 30, de 15 y prácticamente nada en un triple pro, aunque también está sumado el daño de helicoverpa. Para Marco Juárez, también en ese mismo año, bajo marcación de plantas, los resultados a los que llegué es que por más que llegue al grado de 3 en la escala de Davis, pero que no posea oruga la planta, prácticamente no observo diferencias con respecto a un testigo, una planta dañada, pero observo una diferencia del 20% de rendimiento individual en plantas que tuvieron daño, pero además que tenían orugas. Cuando tome un evento MG, el material era convencional, llego al mismo resultado, planta dañada, que llega al grado 3 en la escala de Davis, pero que no posee orugas, pero hay una diferencia de rendimiento del 11%, o sea, la expresión de pérdida de rendimiento es menor, hay un efecto, digamos, de la toxina, independientemente que no la controle. Ahora, para esa fecha de siembra en la cual hice el trabajo, miren los niveles de infestación, esta es una fecha de siembra temprana, llega a un nivel de infestación muy bajo de 7,5, cuando mucho, con un 2,5% de plantas que tienen orugas en un convencional y miren para un material MG. Para Rafaela, comparando dos campañas, los distintos eventos, vean, digamos, con fechas de siembra tardía, vean el grado de infestación que tuvo un material convencional. Este, después le pregunté por qué este fue un valor tan alto, puede haber habido un problema de expresión que se lo comunicaron a la gente de la compañía o de mezclas de semillas, en los cuales este no es el comportamiento de Bíptera en sí mismo. Pero miren, en esta comparación, plantas con daño mayor igual a 3 y lo que uno puede decir que mínimamente puede haber habido, porque el grado de infestación prácticamente fue el mismo en convencional, una posible evolución de la resistencia en cada uno de estos eventos. Para Marcos Juárez, bajo dos niveles de infestación distintos, en 2014, 15, 16, 17, ustedes ven que en el convencional yo alcanzo plantas con 40% de daño, pero que la mitad tienen mayor o igual a 3. Lo que hice yo es establecer una relación entre la planta dañada y mayor o igual a 3 bajo dos niveles de infestación, de un 40% o de un 90%. Lo interesante de esto es que cuando uno hace una evaluación de un evento transgénico, tiene que tener en cuenta, digamos, los factores que se llaman factores densodependientes. Y que esta relación para algunos eventos se mantiene, por ejemplo, en el triple pro, con infestación de un 40%, planta dañada 18, 2,1 mayor o igual a 3, esta relación era de 8. Acá, en este año, 70% prácticamente, tuve 8% de plantas con daño y esta relación se mantuvo. Para los otros eventos, no, esa relación baja. ¿Qué es esto de los factores densodependientes? A niveles de infestación bajos, hay efectos de mortalidad, digamos, de muchos parasitoides, en los cuales tienen la capacidad, digamos, de mantener una población cuando las poblaciones no son fuertes. Lo mismo pasa con trips en soja, cuando los predatores, las poblaciones son bajas, tienen la capacidad de mantenerlos bajos. Cuando se disparan las poblaciones, prácticamente, digamos, estos factores de mortalidad, uno los observa, no quiere decir que no estén presentes. La voy a pasar porque es un poco más de lo mismo. Resumiendo, los niveles de expresión de toxina en determinado evento no son contantes a lo largo del siglo cultivo y además dependen del híbrido en el cual fue insertado dicho evento. La resistencia es un proceso que naturalmente ocurre más aún cuando se expone a la plaga de manera constante a una misma toxina. La evolución de la misma en otras palabras, el retraso en su aparición depende del esfuerzo conjunto entre las presas privadas, el Estado y productores. Yo estoy poniendo conclusiones de estos trabajos que vengo citando. El incremento de los niveles de tolerancia a las proteínas insecticidas es un proceso evolutivo, pero el impacto en los rendimientos dependerá del nivel de infestación, de la tecnología del evento de sus combinaciones que presan las distintas proteínas, la genética del híbrido y las condiciones en las cuales se desarrolla el cultivo. Esto lo habrán visto muchas veces, cuál es el objetivo en lo cual el objetivo del refugio que se crucen susceptibles con resistentes y que este heterocigota si deja descendencia en el evento transgénicos esa descendencia se muera. Y acá esto es simplemente digamos es un cuadro o una tabla que he realizado esto no tiene relación con la frecuencia génica de la resistencia sino que es uno cuando muestra un resultado habla de porcentaje de plantas que tienen daño frente a uno u otro evento. Si tuviéramos un porcentaje de plantas con orugas del tanto por ciento por ejemplo esto o del 0 a 1 indica que en un stand de plantas de 70.000 plantas van a salir 70 mariposas esto en un lote de 10 hectáreas haciendo una relación de el 10% de refugio ¿no? Entonces por 9 o sea por 9 hectáreas me da que en esas 9 hectáreas van a salir 630 individuos. La teoría dice que debe haber para que la evolución de la resistencia no sea alto alrededor de 500 mariposas o 500 individuos susceptibles por cada individuo resistente. Para que ello ocurra ustedes vean qué porcentajes tiene que haber esa es la situación ideal la que les estoy diciendo qué porcentaje de individuos resistentes desarrollados en ese lote debiera haber o sea si esto multiplico por 500 da estos valores y eso relacionado en un refugio del 10% indica valores de en función del nivel de infestación este 4,5 45 o 90% de plantas del refugio que debieran dar individuos susceptibles. comparando esto con un refugio del 20% disminuye la cantidad de individuos que daría el transgénico por un lado y al aumentar el refugio la superficie del refugio disminuiría digamos el porcentaje de plantas que debieran dar del porcentaje de plantas que debieran dar individuos susceptibles o sea es una lectura de dos formas cuando aumenta el refugio ¿no es cierto? tenemos este efecto positivo en el mundo y en maíz no se habla del 10% de refugio en el mundo los valores parten del 20% bueno vamos a pasar esto son conceptos vamos a leer si no se logra la expresión de alta dosis el aumento del tamaño de refugio puede demorar la evolución de la resistencia los cultivos piramidados fueron y son especialmente diseñados para disminuir la evolución de la resistencia y ampliar el aspecto de control no solamente proteínas CRAI sino proteínas CRAI con proteínas BIP las BIP y las CRAI si bien tienen el mismo modo de acción no poseen estructuras homólogas y los sitios de acoplamiento en el intestino de los insectos es diferente por lo que se estima que la resistencia cruzada entre ambas proteínas es baja o nula o sea no se cree que haya resistencia cruzada entre una BIP y una CRAI los últimos eventos se mezclan una con otra el único dato que disponemos en Sudamérica de la frecuencia génica para las proteínas BIP es de Brasil y es de 0,0009 esto alrededor de si mal no saqué la cuenta es un individuo cada 10.000 ahora por esto por qué les digo digamos o cuáles son los estudios que reaccionan las proteínas y cómo debe acoplarse una con otra en un evento para que no haya resistencia cruzada por eso mismo se mezclaron en un evento por ejemplo en el triple pro una proteína CRAI 1 con una proteína CRAI 2 lo interesante de este trabajo es cómo se deben optimizar cómo se pueden se deben digamos pirimidar digamos pirimizar las distintas toxinas para que no haya resistencia cruzada y estos son los sitios de acoplamiento de las toxinas cuando entonces compara por ejemplo una proteína CRAI 1 A con una A cuando este promedio general es alto la posibilidad de resistencia cruzada es alta vamos a al ejemplo no sé si lo voy a encontrar rápido de el triple pro 1 A 105 con CRAI 2 ¿no es cierto? el promedio digamos de los dominios porque los dominios son los lugares de acoplamiento de las toxinas en el intestino ¿a qué viene esto? o cómo traducir esto en una cuestión práctica en estas últimas campañas y principalmente esta con esto de la importancia de la preservación del refugio he tenido consultas en las cuales algunos distribuidores le ofrecen digamos a vendedores de Yemilla eventos por ejemplo MG en un material como refugio para un material triple pro o como refugio para un evento piramidado y eso es un error digamos desde todo aspecto porque lo que puede hacer eso es contribuir a la evolución de la resistencia de ese evento piramidado por esto mismo esto que es teórico en realidad ¿y por qué se ofrece eso? y ya que no sirve o digamos ya que el evento o el grado de expresión del evento hace que haya muchas plantas digamos que digamos el daño esté expresado venden eso como refugio ¿no es cierto? total digamos eso actúa como refugio porque el refugio no da digamos mucha protección bueno es un error conceptual y eso evoluciona positivamente a la resistencia de ese evento piramidado de la proteína VIP con la CRAI en los eventos en los casos de estudio en el mundo en los cuales la susceptibilidad no disminuyó generalmente este principio de alta dosis independientemente de la plaga del país y del momento en que se liberó el principio de alta dosis se cumple es por eso que en en San Luis el plan de mitigación hizo que los eventos MG o TD se sembraran en siembras tempranas porque se cumple el principio de alta dosis para diatraida y vamos a la última parte los que podemos los factores que podemos influir los operacionales ¿no? cuando el espectro es alto ¿no es cierto? el potencial la actividad el potencial de desarrollo de resistencia es alto vamos a esta parte nada más cuando la cobertura de aplicación es pobre el riesgo es alto cuando la frecuencia de tratamiento es alto el riesgo es alto cuando hay presencia de plagas secundarias cualquiera puede leer esto es una publicación de la FAO cuando la persistencia de un insecticida es alto el potencial de desarrollo de resistencia es alto esto es un evento transgénico porque es la expresión de una proteína de una toxina durante todo el ciclo lo mismo para insecticidas que son persistentes bueno vamos a pasarlo a esto y ¿en dónde podemos influir mínimamente? solamente es un trabajo que yo lo cito nada más en el cual no se ha trabajado mucho en este aspecto pero muchas de los fallos de control se atribuyen a que como el cogollero rápidamente se mete en el cogollo y después no se llega con respecto a nada y las eficiencias de control caen en función de los tamaños larvales que se haya metido el cogollero dentro del cogollo hace muy poquito llevo a un agente de Brasil yo les pregunté cómo están trabajando con respecto a cogollero en la zona de Londrina y ellos me dicen estamos haciendo aplicaciones nocturnas la eficiencia de control de cogollero en maíz en función de diferentes horarios de aplicación esas fueron las condiciones climáticas en el momento de hacer la aplicación a las 0 4 de la mañana 8 12 16 20 y miren el nivel de infestación previo es altísimo esto del número de individuos por planta bueno larvas vivas a las 24 y 48 horas y las eficiencias de control llegan a eficiencias altas ¿no es cierto? en estos horarios y bajas o baja drásticamente digamos en estos horarios otro trabajo que relaciona a eso el horario de aplicación con la posibilidad de que el distanciamiento entre picos sea el mismo que el distanciamiento entre hileras horario de aplicación localizada o aspersión total y el uso de cojuvantes para el control de cogollero ¿a qué conclusiones llegan? esto es aplicación en línea aplicación total esto es sin nada esto es con onilfenol y esto es con aceite en dos horarios distintos ¿no es cierto? a las 8 de la mañana y 8 de la noche y también digamos concluyen digamos que las eficiencias aumentan en función de que la distancia entre picos sea vamos de nuevo al grafiquito las distancias se correspondan con la hilera y que la distancia digamos desde el pico hacia la planta digamos disminuya en relación digamos a hacer la aplicación de cobertura total esto están haciendo en Brasil estos son los últimos trabajos publicados y cómo los justifica dice el hecho de permanecer en interior del cogollo de las plantas dificulta su control debido a una menor exposición de la insecticida durante el periodo diurno en la fase larval los insectos son sensibles a la exposición de la luz solar o sea esto es estudiar la biología del insecto y el comportamiento y la composición de las plantas de maíz les sirve como protección de manera a generar la aplicación localizada brinda mejores eficiencias de control que la aplicación de cobertura total estos dos son trabajos uno trabajo de maestría y otro trabajo publicado entonces vamos a las recomendaciones independientemente de la forma en la cual se haga el refugio sea un círculo riego esto se hace por ejemplo en San Luis que es sembrar la parte externa digamos con el refugio independientemente del diseño es el componente principal del retraso de la evolución de la resistencia y cuando más grande sea el refugio mayor digamos va a ser el retraso de la evolución el tratamiento de semillas este es un tanto contradictorio no contradictorio sino es discutido si el tratamiento de semillas tiene un efecto sobre el retraso de la evolución lo que si da es una protección inicial en aquellas zonas en las cuales se tiene infestación en etapas tempranas el posible control de insectos que están presentes antes de la siembra ¿no es cierto? por mantenerse esto verde el mal malejo digamos de malezas en pos emergencia que puede ser que una oruga que si hubiese muerto en el evento en realidad se desarrolló acá y después por efecto digamos por la particularidad que tiene el cogollero de desplazarse llegar con un estado larral mayor en la cual ya tolera la toxina y tener por ejemplo como en el norte ocurre poblaciones de cogollero de manera intensa a nivel espiga lo importante es la detección temprana en los casos que debamos hacer un control químico es fundamental ver la deposición de huevos principalmente en el embés de la hoja esto es muy fácil de observar en el cogollo ¿no es cierto? de manera rápida ver digamos la presencia de cogollero en la mañana temprano durante el día se encuentra protegida no voy a hablar de esto estos son los registros de Argentina de insecticidas y bueno el manejo digamos cuando hablamos de rotación y que siempre hablamos en general de rotación de modo de acción también acá entra el concepto de rotación de eventos en función de fechas de siembra y para aquellas fechas de siembra en las cuales no sea necesario exponer un evento de alta de buen comportamiento frente a cogollero no lo expongamos porque aumentamos el proceso de selección de la resistencia bueno muchas gracias nos quedan unos minutitos para uno o dos preguntas quería preguntarte de acuerdo a tu experiencia si tenés algún dato actualizado del porcentaje de refugio en los productores de maíz en Argentina bueno uno a ver se cree que en la Argentina puede estar entre un 20 y un 30% de lo que se debería hacer ahora todo depende de la zona hay zonas en las cuales el valor puede ser más y en la zona en las cuales es nulo o se utiliza un evento y se vende un evento de bajo comportamiento como refugio y ese es un concepto que ya expliqué que estaba mal hola que tal buenos días acá te quieres una pregunta con respecto a todos los nuevos eventos que están saliendo en maíz que es apilamiento de proteínas que ya conocemos como en el caso de triple pro Leptra y ahora Leptra 4 ¿sumaría el retraso de la resistencia o qué opinión tenés al respecto? digamos cuando un individuo es un individuo resistente a un evento en sí o a un apilamiento es mucho más difícil que un individuo sea resistente en la medida que vos vas apilando o sea multiresistente ahora si vos haces esto de por ejemplo este ejemplo de sembrar como refugio un evento simple que contenga una de las proteínas o que pueda tener resistencia cruzada con una de las proteínas del evento apilado en realidad lo que estás haciendo es contribuir a esa evolución de la resistencia y por ahí y si por ejemplo de ese refugio virtual ¿no es cierto? salen individuos eventualmente se pueden cruzar con individuos que hayan resistido el evento transgénico entonces esa es una evolución positiva ¿no? es mucho más difícil por eso las compañías se cubren ¿no es cierto? y por eso Viptera que hoy es digamos el evento en el cual tiene un control digamos casi total y prácticamente no la pero si no se cuida esa tecnología digamos de esta forma la evolución no va a ser muy no va a tardar mucho tiempo buenos días hay una preguntita que bueno algo contestaste recién vos dijiste que hacer como refugio MG o TDMAX no era bueno ahora ¿es mejor no hacer refugio que hacer con MG el refugio? mira que es mejor y que es peor ¿no? hacer a ver te cambio la otra pregunta puede ser es mejor no hacer refugio o hacer refugio en bolsa cuando siempre es mejor hacer algo que no hacer nada ¿no? siempre es mejor el refugio estructurado que el refugio en bolsa lo que vas a hacer digamos si entendés cómo es la combinación de las toxinas las CRAI1 en general casi todas comparten el mismo sitio de acoplamiento todos los eventos simples tienen CRAI1 ¿no? y en los eventos apilados todos tienen CRAI1 entonces es una respuesta difícil de decir lo que vas a hacer seguramente o lo que va a hacer todo el mundo si eso es lo que ocurre es una evolución positiva ¿no? o sea lo ideal sería que se disponga de semilla no transgénica perfecto gracias bueno damos por finalizado el taller agradecemos a todos su participación y las gracias al disertante gracias